Hoy 5 de enero señores, queremos empezar el año no solamente con predicciones, sino también con un calendario en vivo, ganadoras de mejor orquesta femenina del año. Empezamos con enero, a Ixa de las muñecas de la tele. ¡No por Dios! ¡Basta! ¡Por Dios! Si así es enero, ¿cómo será diciembre? ¡Enero! Ahora tenemos con ustedes, nos vamos hacia el mes del carnaval, febrero. ¡Milagritos desde Divas de la Cumbia! ¡Yeah, baby! Con un flechazo te enamora. Gracias, febrero. En marzo hemos escogido desde las Divas de la Cumbia, Geraldine. Regia, maldita. Castigada. Sin recreo. Ella es la repitente. Para pasar de año tuvo que tumbar una pared. Y hacer quinta nota. Con ustedes nos vamos al mes de abril, nuestra pirata sexy es Graciela de Furia Latina. No hay barco que no quiera hundirse en ese mar de tentaciones. Pero ella tiene flotadores. Pero ella tiene flotadores. No, no es Janet Barbosa. Es fabulosa. Señores, ha llegado el momento del mayo. Ana Karina, gatita sexy, al lado de su esqueleto de pescado. Regia, espectacular. El camarógrafo como la poncha. Ahora sí trabaja. Ahora sí lo veo. No es una publicidad para chincha. No. Junio, Gabrielita. Cuenta, por favor, Gabrielita. Como verán, este es su despedida. Hola, me ha quitado puntos con Antenor ella. Antenor antes me miraba a mí. Que dé la vuelta. Vuelta, vuelta. Todos quieren conocer su... Todos quieren conocer su llanta y tambo. Me muero. Y ahora sí creo que un traguito me haría muy bien. Pero vámonos con Julio. Bandera peruana. Ana, ese es su vestuario de todos los días. Porrista del Perú. Ella es porrista y perrista. Más conocida. Como la canina de la cumbia. Gracias, Erika. Yo creo que en este momento necesito un traguito. Si yo quiero aprender el tema de Gourmet Bar, ¿cómo hago? Bueno, tienen que entrar a www.gourmetbar.com.p porque este 11 y 16 de enero empiezan las clases. En solo cuatro meses pueden hacer cócteles tan lindos como el que te traes aquí. Mira ese... ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. Y ahora nos vamos al mes de agosto. Katy Reyes. Desde la ganadora de mejor orquesta femenina del año, las muñecas de la tele, Katy Reyes. Arrésteme. Por si acaso, ella camina así. No es que un taco sea más grande que el otro. Katy Reyes. Está con todas las de la ley. Y ahora nos vamos al mes de septiembre. Qué lisura, tan tierna. Qué linda. La versión sexy de la abeja maya. Le dicen abeja porque se le pegan los zánganos. Ahí te hablan, antenor. Y ahora tenemos el mes de octubre con Kerli Masco. Desde la agrupación femenina del año, las muñecas de la tele, Pirata Sexy. Es una brujita sexy. En 3D ha venido. Ella saca pecho por todas las brujas. Un hechizo de pecho. Como verán, esta brujita sexy tiene dos peroles, no uno. En noviembre tenemos a Karencita de Furia Tentación como diosa romana. Hay varios leones detrás. Ahí donde la ven. Aquí hay puro gato viejo, Gabriel. Tiene la espada guardada. Surprise. Y para terminar el mes de diciembre tenemos a nuestra mamá Nuela Sexy. ¡Bravo! Desde las muñecas de la tele. Desde el polo norte. Dios mío, mira. Ahí sí, Gabriel volvió a creer en la Navidad. Mamá Nuela sí existe. Y la estoy viendo. Y ahora sí que ingresen cada una de nuestras chicas que nos han hecho nuestro calendario sexy. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Chola y yo, ¿qué me soy? Tú eres la parte de atrás donde va la publicidad. ¡Ay, ya gracias! El cartón. Chicas, muchísimas gracias. ¿Qué esperas para este año? Mucho trabajo, mucho amor y mucha salud. Tú, mi vida. Lo mismo, trabajo y amor y mucha prosperidad para todos. ¿Tu corazón? Mucho amor, mucha salud y sobre todo el dinero. ¿Número de contratos de tu ubicación? Ahí yo le puedo. Por favor. 146, asterisco 8462, las libras de la cumbia. Por favor. Píreme, dime, ¿cómo? ¿Qué quieres? Cancha 2. Mucho amor y, por supuesto, números para contratos para Furia Latina, al 410, asterisco 4920. Bueno, muchos éxitos y que Dios me los bendiga, que es lo más importante. Por favor. Tú, ojalá. ¿Cómo te ubicamos? Yo soy arroba, la chola chabuca. ¿Tú? Gabriela. Serpa. Serpa. Perfecto. Pérrica. Yo te fastidio tanto porque es que es tan linda. Yo te quiero mucho. Amor, ¿con qué agrupación estás? Con las divas de la cumbia. Y bueno, este año éxitos para todos y que Dios los bendiga, igual. Amor de mi vida, este año la agrupación femenina del año fue nuestra querida muñeca de la tele. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido muy bien, muy grata en el grupo. Esperemos que el próximo día nos vaya mejor. Un beso, Melanie, te amo. 2013 con mi hija. Hola, ¿cómo estás? La abejita linda. Muy linda. Maya, Maya. Y el número para contratos, 710 asterisco 4920, Furia Latina. Ven, Kermit, por favor. Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta. Mentira. La muñeca de la tele es fabulosa. ¿Quién sabe el teléfono de la muñeca de la tele? Por favor. 101 asterisco 4461. 101 nomás. Qué linda estás. De tiempo que no nos vemos, sabes más guapa que nunca. ¿En qué agrupación te encuentras? Muchas gracias, Cholita. En Furia Latina, 710 asterisco 4920. Mucha paz. Y que se realicen todos sus deseos. Y para cerrar nuestro diciembre, una cancioncita y con eso nos vamos. Cántame. Que un mundo a los dos nos separa, que me impide soltar estas ganas, de perderme una noche contigo sin ver lo que pasa. Estoy con él y pienso en ti, hora tras horas pienso en ti. Este deseo puede más que mi conciencia y mi verdad. Te has convertido en mi vivir. Impresionante. A donde vaya pienso en ti. Y cuando trato de olvidar, puedo sentir mi corazón dentro de mí. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Quiero agradecer a todo el equipo técnico de América Televisión por un año impresionante. Pati, muchas gracias. Y por supuesto, señores, nos vemos el próximo sábado. Y siga usted disfrutando de este programa. ¡Chau! ¡Chau! Hoy he vuelto a ver al amor, que un día me dejó, el corazón sin alamar. Muy triste quedé yo, porque ella se marchó, sin explicarme nada, me detró. Si hoy la vi, por ahí, caminaba de la mano con su amor, ella me rió y lo besó. No sabes cuánto me dolió, la decepción que ella causó, porque creía en su amor. Ella mintió, nunca me amó, por eso ahora es él, que a su corazón la he perdido. No, no, no. Hoy me puse a pensar, que debo dejar de amar, a quien nunca se ha querido. Y ella a mí nunca me amó, de mí no se enamoró. Yo solo fui un capricho, se burló Y si hoy la vi por ahí Caminaba de la mano con su amor Y ella me vio y lo besó No sabes cuánto me dolió La decepción que ella causó Porque creía en su amor Ella mintió nunca mi amor Por eso ahora sé que a su corazón La he perdido No, 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 no Mira, este es ensamble mami Y no hay más nada Para ti negra Mira como voy Caminando solo y sin amor Decía que me quería Y con otro me engañó Mira como voy Así no, y no, y no, y así no Caminando solo y sin amor Y el corazón enterito Ella me lo parecuendo Mira como voy Mira como voy Caminando solo y sin amor Y ella me vio, y ella me vio Y lo besó Bueno mira, mano pa' arriba To' el mundo Y esto lo hice Su, 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 su ¡Suscríbete!